Hola, mi querido Ramón Aguirre, ¿cómo estás? Soy Maribel Fernández. Te mando un saludo. Sé que en este mes cumples o ya cumpliste años. Pero te mando un abrazo, no por el día de tu cumpleaños nada más. Un abrazo de corazón por siempre. Que Dios llene tu vida de luz, tu camino de alegría, tu cuerpo de salud, tu mente de sabiduría, tus ojos de amor y tu conciencia que se expanda para saber qué haces y ser responsable. Te mando de este corazón parchado que tengo un beso, un abrazo y vive cada momento de tu vida. Eso es lo más importante. vivir cada minuto y ver con ojos de amor todo lo que Dios nos ha dado. Felicidades.